JET SET Buenas gente profesionalita, mi nombre es Black Game y sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega en JET SET RADIO Estamos de vuelta en el capítulo 3 contra los rinocerontes dorados Así que vamos a ver de que se trata todo esto Ah, y ahora tenemos esta misión es particular aquí contra los rinocerontes dorados En cada uno de los territorios, Benten, Shibuya y Kogane Vamos a ir con el de Shibuya que creo que es un poco más sencillo Y vamos a ir subiendo desde allá, creo Ya, y ahora elegimos un personaje A ver, vamos a elegir... Ah, no, 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 concha de su madre, el gordo yoyo El gordo de los yoyos Ya vamos con mi hombre Main man, garam Oh yeah papu, estamos listos para la su... Ya Ah Una banda de raros estaba invadiendo nuestro territorio Weón, hicieron mierda los autos Hijo de perra, weón, le voy a pegar a este ca... Hay mensajes a los rinocerontes dorados ¿Tengo que encontrar algo? ¿O pintar? No creo que solamente tengo que reclamar este territorio para mi persona Ah, ¿por dónde entramos? Oh weón, medio salto mi negro Una bomba ¡Boo! Weón, ¿nos lanzaron una bomba? ¿Nos pusieron una bomba, weón? ¿Somebody set up off the bomb, weón? ¿Qué diablo está pasando? ¿Cuál es la necesidad de ser tan agresivo en este puto mundo, weón? ¿Por qué tanto esta necesidad de controlar este... Tokio, weón, ni que fuera tan importante, Tokio? Ya, no me queda pintura así que tengo que seguir mi viaje Mi quest for paint continúa La quest para ganar toda la pintura ¿Dónde, chucha? Hay pintura, weón Mierda, ahí agarré uno Me gusta esta canción porque, bueno, eh... Yo solía jugar Stemmania Y una de las primeras canciones que jugué en Stemmania era esta Stemmania, por si no lo saben, es un juego de Dile Eh... O sea, digamos, entre comillas de baile Pero que se puede jugar con el teclado porque es un juego para computador Entonces yo jugaba... Durante mi enseñanza media era bastante dedicado a jugar Stemmania Y este, como les digo, este en los packs de canciones primitizas Era como una de mis favoritas Nunca conocí el juego hasta ahora, bueno Así que ahora como que finalmente he completado ese círculo La concha de tu madre Uh, me rajé, weón, pensé que me atropellé en ese juego Y ahora hay de asesinos de nuevo Escucho los rifles Escucho las pistolas ¡Pero no veo pintura! Ya... Por aquí puedo continuar, creo, así agarré impulso, puta, sería tan la zorra, weón Ya... Ahí están los compadres Ya... Voy a hablar un poco más... De... De... De magia, weón Ando... Ando extraño, como que no estoy hablando tan bien como siempre Bueno, no es como que siempre hablara bien, pero hoy estoy hablando particularmente mal Lo digo por este episodio anterior porque siento que estoy hablando, bueno, una miseria Y aparte que lo poco y nada que estoy hablando a lo weón sobre incoherente No... Bueno, no digamos queriendo hablar weón coherente Pero... Hoy ando particularmente incoherente Bueno, aunque sí supongo que tiene que ver con el hecho de que cuando estoy hablando en este tipo de juegos O... Mejor dicho, cuando hablo haciendo let's plays What? Eh... Cuando hablo haciendo let's plays, eh... No pienso mucho en lo que estoy diciendo Por eso este... Este tipo de... O sea, los let's plays Tienen un poco más de relación con la comedia improvisacional Que personalmente es una de mis favoritas Eh... O sea... Donde no hay un libreto Sino que... Vais haciendo las weas así como van a ir llegando No quería hacer eso, pero... Ok... Lo tuve que hacer O no lo tuve que hacer, sino que lo hice más bien Por la chucha garampo ¿Puedes tomar un riel, weón? He tenido todo este tipo de descanso y todavía no puedes tomar una caga de riel Ya... Empezó la cumbia mambo Ya... Vamos a terminar este graffiti Este grafito Eh... Listo, listo Muy bonito A ver si... Solo queda continuar el viaje Ahí hay un... Este graffiti culiao grande que tengo que tomar Por medio de esta grúa Ya, si subí, weón Puta... Vamos a seguir con los mismos problemas que teníamos antes Una... Dos... Y... Concha tu madre Básicamente... Oh mira, me encontré un sticker Ya... Para compensar un poco esa miseria de... Esa miseria que acaba de ocurrir Y ahora, ¿Cómo chuchas salgo de aquí? Esa es una excelente pregunta Ah, ahí hay una puerta, muy bien Soy super weón Pero eso ustedes ya lo sabían ¿No? No... En fin... Ahora tengo que pintar esas weas que están arriba Nice, gracias por no acercarte a la wea de donde tengo que ir Muy bien, garam Ahora si estamos haciendo negocios Me encanta esta cumbia, maldición Es tan bacán Me encuentro tan fuera de lugar en este juego Pero me encanta Me encanta que estés Me encanta la cumbia Bueno... Debo decir que la cumbia es como un placer culpable para mi weón Porque... Porque... No sé... De hecho me pasaba antes que tenía cumbia en mi pendrive Y... Cumbia poblacional... Viera así de la buena de los que escuchan los tíos en la micro Eh... Y... Me interventí a la wea escuchando... No sé... Weón Reviola Y... Me sentía tan fuera de lugar Ya... A ver, ¿Dónde más hay... Dónde pintar? Vi unas flechas bien... Bien complejas De accesar... Eh... A lo lejos En un momento Ya... Y ahora no sé por dónde ir Bueno, aquí no hay por dónde pintar... No hay nada para pintar aquí Pero sí puedo salir por acá Y eso es bueno Maldición Me creo que me perdí demasiado Hay algo que... Hay donde pintar aquí weón Mapa de misión Parece que sí hay donde pintar aquí Nice Bueno... O sea... Me imagino que tiene que haber donde pintar Si no me habrían dejado accesar esto Pinté los dos Ni me fijé si pinté los dos Si pinté los dos Nice Entonces puedo despreocuparme un poco de eso Ya... Hay uno a la de... Izquierda Hay dos más a la derecha No, tres Uno... Dos... Tres... Tres... micro Light Me atrapó Nice Ahí llegaron los compadres con sus pistolas y... küç. Autos de mierda Por qué diablos sigan entrando autos De hay weón Me están agarrando a Vale y los weoners se preocupan Ahhh weón De mierda any pasa esta ciudad Napoleón En este sentido hay dos a la izquierda Así que vamos a viajar ¿What's going on? ¿What's going on? Los veo, ¿Veo uno? Ya veo uno y veo el otro ¡Mierda! Estoy cerca de la bomba ¡Wow! La guay estoy yo y no me dio oportunidad de hacer nada ¡Ya! ¡JUJA! ¡JUJA! ¡Mierda! Me equivoco en el sentido de la vuelta Pero no importa, no importa Te dio la bomba y no me hizo nada Y aquí hay mucha pintura... ¡Oh, rayos! ¡Weon! ¡Tienen moldos y bombas! ¿Son kamikazes? ¿Son putos kamikazes? ¿Los pueden mandar a un kamikaze? ¡No sé qué mierda les pasa, weon! ¿Cuál es su puñetero problema? ¿Pero tengo que pintarlo? ¿O tengo que huir de él? ¡Fuera de mi vista! ¡Conches humanas! ¡Weon! ¡Me derribaron! ¡Velocidad! ¡Conches humanas! ¡Empezó la acción! ¡Ya están reventando estos weones! ¡A ver! Así es donde tengo que ir ahora Mapa de misión ¡Mapa de misión, weon! Me voy a derribar a otro que salga Eh... Hacia la... Hacia abajo Dos... ¡Puta la wea, weon! ¡Hay weones con bombas! ¡Cómo mierda nadie le afecta! ¡Mierda! Decirón... Tomar... ¡Bien esta mierda! Y... ¡Saltó! ¡Por la chucha! ¡Vamos! ¡Weon! ¡Por mi carga que aparezcan estas weas desde lugares en que no puedo verlos! ¡Es tan injusto! ¡Puta la wea, weón! ¡Ni siquiera puedo tomar bien esta wea! ¡Por la chucha! ¡Estoy tan rodeado, weon! ¡Ah! ¡La concha! ¡Sumare! ¡Fuera de mi vista! ¡Por la mierda! ¡No! ¡No puede tomar la wea! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Me conviene más irme por la derecha porque así puedo ver al menos las weas que vienen! ¡O si no pasa esta mierda, weon! ¡Estos autos culiados que aparecen de la nana! ¡Deja de llevarme tan arriba! ¡Oh! ¡Juegos culiados, weon! ¡Ahora se fue full bananas! ¡Ya! ¡Ahora es un momento! ¡Ahora es un momento! ¡Ya! ¡Hay un poco de vida! ¡Tómala, por favor! ¡Una! ¡Sagarramos el Seeker! ¡Anda tan queridito nomás, weon! ¡No me trinistó el tiempo el mundo! ¿Y ahora dónde está el otro? ¡Que bueno haber descubierto el mapa de misión, weon! ¡Tengo que seguir la calle! ¡Y meterme en la segunda cuadra hacia arriba! ¡Y vamos! ¡VAMOS! ¡Ahí está la primera! ¡Por la concha, tu madre, weon! ¡Esas balas de mierda pegan cuando quieren! ¿Se han fijado como que pegan de la nada? ¡Como que parecen nomás las weas! ¡Ya! ¡Ahí está el otro graffiti! ¡Y creo que es uno de los grandes! ¡Mierda! ¡Ya me encontró este weon! ¡¿Por qué este weon no se suicida?! ¡Rápido y me deja tranquilo! ¡Oh, mira! ¡Vida! ¡Nice! ¡Y pintura! ¡Ya! ¡Ahora la pregunta es por donde chucha salgo aquí! ¡Por donde me di, no! ¡Hacia dónde sigo, weon! ¡Hacia dónde sigo, weon! ¡Hacia dónde sigo, weon! ¡No! ¡Ahí está la salida! ¡A ver! ¡Si sigo el cuadro abajo! ¡Aquí me meto en esta mierda, cierto! Y tengo que pasar hacia la izquierda, ¿no? ¡Weon! ¡Cuántos grafitis hay en esta cagada de nivel! ¡Parece eterno! ¡Hacia dónde tengo que ir! ¡Hay un helicóptero! ¡Todavía hay helicópteros! ¡Hay dos helicópteros! ¡Tres! ¡Hacia dónde mierda tengo que ir, weon! ¡Hay más grafitis que pintar! ¡Weon! ¡Este nivel no se acaba nunca! ¡Y de hecho creo que en la primera pase había dejado como dos o tres! ¡Oh, weon! ¡Esto va a ser un maldito problema! ¡Porque esto quiere decir que tengo que pasar por todas las... ¡No! ¡Los putas ciudades! ¡Volver a... ¡Sobre todos mis pasos! ¡En vez de recuperar el control de toda la puta ciudad, weon! ¡Estas misiones van a ser demasiado complejas, weon! ¡Demasiado... ¡Condenadamente complejas! ¡Es como un repaso de todo lo que he hecho! ¡Inecesario además! ¡Porque básicamente es el mismo objetivo que tengo! ¡Con la única dificultad que ahora tengo, weones con bombas! ¡Y weones con monotón! Debería por lo menos... Debería tener como... Un... Un mínimo de graffiti a pintar. ¿Cachai? Y no hacer toda la misma cantidad de graffiti. Ya... Ya, weon. Creo que puedo hacerlo. O sea... Si es que... He pintado la... Creo que he pintado la... ¡Ah! Ahí, me faltan solo cinco. Más permisión. Y acá hay dos más. Nice. Le pregunto por dónde chucha salgo después, weon. ¡Obec! 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 ¡We're gonna capture ya! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde chucha está el otro? ¿Dónde chucha está el otro? ¿Dónde chucha está el otro? ¿Dónde está el otro graffiti? Me faltan cuatro. Más permisión. Hacia mi derecha debería estar el otro graffiti... Ahí está, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi... Ya lo vi, ya lo vi... Ya lo vi... No, weón. Una horda. Una... ¿Cómo se llama esto? Una... Ah. Esta hueá como de los pueblos. Como por ejemplo en el caso de Frankenstein. ¿Cómo se dice? Una... No, no. Si es una horda. Una horda de... De aldeanos con... Con fuego. Ya, por acá. Y aquí la pregunta es, ¿hacia dónde me meto? Más permisión, ¿tienes algo para mí? Hacia la derecha, acá. Nice, gracias. Más permisión, eres mi nuevo, amor. Mi nueva waifu, weón. Qué cube, weón. Qué gom, qué... La otra buena. Qué gana. Ueh. No, hijo. Ya. Mierda. Pero este es de tres. Así que es algo fácil de acá. Oh, shade. Oh, shade. Oh, shade. Se hiciese luego, mierdas. Mierda, este es uno de los gigantes. Mierda. No me queda pintura. Pintura, pintura, pintura. Hermosa pintura. Gloriosa pintura. ¿Dónde está pintura? Que no te veo. Pintura, mi amor. Te necesito. Tú eres la verdadera waifu. Lamento haberte cambiado tanto. Pintura, por favor. Ya, con cuatro. ¿Estaré bien? No, ni cagando con cuatro. Termino. Espero me lo termine en graffiti. ¿Cuánto me faltan? Uno. Solamente el grande que está allá. Así que solamente es cosa de buscar pintura y no caerme. Y creo poder tenerlo completado. Oh, nice. Oh, weón. Si tengo que volver al otro terreno, al terreno de construcción, weón. Y todavía está sonando super brothers, voy a matar a alguien. De verdad, weón. Porque esa weón me va a hacer perder la poca sanidad que me queda. Y terminamos, señores. Damas y caballeros, lo conseguí. Me fue como a la concha su madre, pero la hice, weón. ¡Woo! ¡Profesor K! ¡Tanto tiempo sin verlo, caballero! ¡Go! 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 ¡JESSA RADIO! ¡JESSA RADIO! ¡Otra carta de Osaki! ahhh, osea que los buenos estan metidos con el grupo rocaku y una y un puñal en la otra, wow weón estan malando a todos, porque diablo todo el mundo esta tan tranquilo con esto porque no aparece la policia para hacer algo al respecto weón, porque tratan de matarme a mi solamente weón, no entiendo nada, ya, damas y caballeros, despues de este exitoso episodio, yo lo dejo hasta aqui si quieren ver el siguiente video, les recomiendo suscribirse al canal, mi nombre es Blackgame y nos vemos en la proxima entrega de Yes Air Radio, hasta entonces, adios